Así es, muchísimas gracias, licenciada Patricia Castañeda, televidente de Ciudiantes de Hable, como habla Televisión Digital, a esta hora de la mañana se reporta un accidente de tránsito, específicamente en el sector conocido como Cañas, carretera que conduce de Comayagua hacia la capital. Aquí, este accidente, gracias a Dios, únicamente deja daños materiales y varios pollos muertos de este camión que venía con rumbo desde San Pedro Sula hacia Tegucigalpa, y aquí en este lugar, según lo que detalló el conductor de este camión, un conductor de un vehículo turismo venía contra vía y venía en estado de ebriedad, mismo que no se percató e impactó con este camión que volcó en este lugar. El joven del vehículo turismo ha sido trasladado al hospital Santa Teresa para brindarle atención médica en este lugar, y ya se encuentra en este momento otro camión de la misma empresa para realizar un transbordo de estos pollos que van con rumbo hacia la capital, y vivos o muertos van con rumbo hasta la capital, y están haciendo en este momento traslado en este lugar. Repito, si usted nos viene escuchando a través de la radio o las redes sociales, o va a salir en este momento de su vivienda, tome nota precaución porque en este sector tienen que hacer una limpieza de lavado de calles porque ha quedado bastante sucio este lugar en este sector de Cañas. Así que repito, gracias a Dios, solo daños materiales deja este accidente de tránsito y varias cajas de plástico conteniendo pollo que tienen que realizar el transbordo en este lugar, compañeras. Gracias.